Sí, yo solamente sé por el nombre que tiene karting, ¿no? Vamos a empezar a mí. O los de golf. ¡Vamos, vamos! ¡Esa, bingo! ¡Uy, no! ¡Caddy, viejo querido, caddy! La risa que me acuerdo con esto. ¡Uy, esto no me da que era el de saber, boludo! ¡No, hostia, que hay que pasar esa parte! ¿Qué? ¿Qué hiciste? ¡No, la manada! ¡Tiene cáncer! ¿Dónde? ¿Estás totalmente diferente? ¡No me veo igual! No hay que recuerdo, vos tenías el mismo estilo casi de que salió el juego. ¡Ay, no! ¡Pelo muy cortito y chalejo! Era un bug, no sé, yo me veo igual. Ah, bueno. Ah, sin contacto, genial. Más entretenido. ¿Pero el cheater, el otro loco? Hola, los traspasos, miren. ¿Qué cheater? ¿En carrera? No, no creo que el cheater. ¡Ah, pero el cheater es loco! Tenía más gracia con contacto. ¿Es verdad? ¿Es verdad? Acá lo único que te puede cagar la carrera es el choque contra una pared. ¿Alguien dijo choque? Hola, JR. Y probablemente un poco de lag. Yo lo recuerdo muy bien. Bruno también. ¿Por qué voy primero, vos? Porque va a seguir. Porque el checkpoint está arriba. El asunto del principiante. El checkpoint está arriba. Voy a llegar. ¡Oh! Hay que remar para que se acabe con esta mierda, boludo. Sube relento. No me rompas. Ah, a ver. Es la... ¡No, ponía el control! Es el ascenso más lento del mundo. ¡No me da el litro! Estoy perdiendo el control por ti. Buah. ¡No! ¡No! La caída más lenta de un caddy del mundo. Pegamos a mí, cagón. Nada. Cadillac, no. Ya va a poder pegarlo. ¡No me pierdo! ¡No! ¡Se nos cae! 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 ¡Subí! Se llama, está puteando ¿Por qué el hija dice un amigo que no habla? Y lo tenia GNC, o lo GNC para la cocina ¿Por qué se machismo hacia las mujeres que manejan bien? No, 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 el check coin es mío Te voy a cagar, boludo, pues se arregle, boludo Con mucho cuidado, vamos a bajar Dije, cuidado, corrasen Señor, que aquí era en su lista me mareo Hola, palanga El solista de Maxi en realidad, él me la pasó por Por mensaje privado ¿Por Skype? Tecnicamente, ¿dónde está el siguiente? No he usado Skype, viste Te mandaba una cualquiera Salí, no lo voy a reír, boludo Me re gusta, hola Corrase Son dos vueltas Queremos muchos caps ¡Aba la concha! ¿Para qué pusiste esa carrera de mierda? ¡Hola Fabián! ¡Ma, ta 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 ta! ¿Que estas cantando? La aproxima con contacto a si puedo chocar a gente, Diego juega bien Ya, 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 ya... ¿Sabes lo que por qué? ¡Sale la rampita con contacto! Yo noeee Con contacto esa rampita era imposible bro ¿Quién se quedo mal? Ah, va a ser el checkpoint de Lord Ah, Bruno No, esta primero el otro forro que no se ni lo conocemos Julio Ricardo esta primero Uy, Chauro, ¿no? Ah bueno, con la luz lo agarro si No te tengo ni cerca, asi que no se No, ahora estas al lado mio Si, sos vos, mira No me toque, salí aca, que asco Técnicamente no se puede, pero bueno Chauro, ¿no? Chauro, no te jugás al T-part Vos no te jugás No, el T-part de todo va a ser cargar el T-part No, yo no pagué 10$ de por esta Yo tampoco Uy, ¿por qué 10$ de pagaste por eso? De verdad que es al pedo, Maxi Te dije algo que era verdad y respondiste con masito niña, gracias Nooo, asi me mato Uff Un poco para acá Un poco para acá ¿Cuántos niños hay que ir? Para comer, ¿verdad? Sin comer Nooo Para llenar el T-part Nooo Nooo Para hacerlo No voy a bajar a Maxanga Ah, podía subir directamente ¿Maxanga? ¿Maxanga? Me la van a bajar a Maxanga Pará, ¿que sigo tercero después de esto? Wtf ¿Sabés que es Maxanga? Ahí va Fabián Tan n-tan n-ta-tan n-ta-tan Si, ¿que ven que sube? Por estas cosas de bambut No, no llego Está rápido, gata, porquería, impresionante Yo prefiero hacerlo con cuidado y hacerlo bien Está bueno, ya debe ser buena Chao, Fabián Chao Chao, Bruno Uff, casi me caigo yo A comer la pepa Si, eso nos dijo Julio Ricardo Eso nos dijo Julio Ricardo Que terminó primero A comer la pepa Chao, me dice que voy a quedar en F Ah, me voy a quedar en este último viaje Chao, Pablo Chao, Max Mátense por llegar, perros Nooo, la puta madre Buena suerte en su final Habla español, decíle que ya es miembro de Comando Merck Te apague chileno, bro No, Paraguay El verdolero El verdolero, J.R. La abuela fue albañil que hice a mi casa Decide que me venga a reboscar la pared No, no, no No, no No, no Que nos traiga una placa de video En Paraguay creo que no saben ni que la usan para hacer huevos fritos en la placa de video Es cara de vida ahí, J.R. J.R. En Paraguay ¿Qué es, boludo? Lo acabo de leer, boludo, R.M.E. Que buena pregunta, boludo Pobre loco, si siente re mal Capaz están cazando... Capaz se caga de risa ¿Capaz se una buraco en el Paraguay? Que hijo de... Capaz que como ustedes se esta cagando de ver risa el tipo, nada que ver Capaz que tiene maguita de verlo en este Mira lo que es esto boludo, 6 en torno Mira lo que es esta No me toques JRPio tiene el propiento Agarren los Julio Ricardo que ya se porto de forro conmigo Veni Julito, veni que te... No, pará, pará hijo de puma Fabián Plana No, jaja Este es Fabián Plana la cucha de ahora Te pido este loco Te firmate en ese forro boludo Uy se me tildo todo boludo Si te vio desaparecer a boludo Tanto porno Tanto porno boludo Sobrecarga de datos pornográficos No, te pase boludo Te pase Mi entorno es como un hacho Y estoy acabando de pelea Hace como 5 años que no tuneé este entorno Hace como 5 años que no... Te voy a tener una rueda Te voy a tener una rueda pinchada, Fabián Hace 8000 años que no lo... Lo voy a parar ni siquiera Y acá voy, acá voy a puro huevo, papá Faby, Fabi, Fabi Huevo, 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 huevo Así se juega este huevo, a puro huevo No, lo pasé por arriba, man Quedó re flashado No, Fabián Olé, por poquito no me bajaste No, Fabián No, quedé última Yo aún lo pasé por arriba Estuviste, creo que... Creo que estuviste a media pija de desviarme Hola, Bruno Me voy a parar de hablar de la pija, Maxi No sé, decime vos ¿Qué tenés, Pablo? ¿Qué amigo vos? ¿Qué tenés, Pablo? ¿Qué amigo vos? ¿Qué tengo que querer chocar? ¿Pero cómo no, boludo? Me río porque... No, pero que me estás chocando, boludo Quiquite Maxi, ¿me dejas pasarte por ser un amigo chileno? No, y es más Y es más, es imposible Para que de ultra sexto No, ¿qué pasó? O sea, no, pero es imposible aparte Ya que de ultra sexto Palito, sucio de mierda, me chocaste Es que gracias a Pablo, Pablo se hace el santo Y me dejó ultra sexto Lo tengo a 11 segundos, a Bruno ¿Ultra sexto? No sé si vos entendiste eso Ustedes un pedo de la cara de la lora Por favor, no sé No, sucio de mierda Bruno, ¿cambia alguien y dame una oportunidad? Ahí está, gracias, Bruno Justo de Fabi me chocó Gracias Bueno, no, gracias ¿Vos me viste a chocar a mi? No, no sé si Qué caradora, qué caradora Seguro que sos firmatiense Vení acá, Fabián Feto Ah, Fabián Feto Quería joder algo Quería joder algo con Fiana Pobre gente Pobre Feto Chocalo No, me choqué solo Me choqué solo Buenísimo Pablo Alta carrera Nos arruina la carrera todo Después se la caga el mismo Es genial Cuando quiere un amigo Es llamar a vos Pero yo puedo ser tu amigo Yo soy tu amigo Fiel Cesar Ah, la puta madre Mirá como nos ganó Cómo le habla al puto, boludo Hola, Bruno No te vayas Qué pedo que tire Pero la puta madre Pará, pará, pará Por esto, boludo Dos